Un hombre conocido con el alias Ñoñín fue capturado presuntamente por abusar de su sobrino político. El indignante hecho ocurría dentro de una vivienda en el barrio Mareigua de Valledupar cuando el menor quedaba a su cargo. Se trata de Ronald Enrique Ortega Vázquez, más conocido como Ñoñín. El mencionado según las autoridades aprovechaba que el menor de 11 años quedaba a su cargo para abusar sexualmente de él, esto luego de drogarlo. Un horripilante caso que tiene como víctima a un niño de 11 años de edad que desde el 2019 venía siendo abusado sexualmente por parte de su tío político, quien no solo practicaba estos vejámenes sexuales sino que colocaba al niño en situación de indefensión a través del suministro de sustancias farmacéuticas que lo adormitaban o no permitía que él pudiera reprimir este ataque sexual que este adulto le estaba propinando. Además, ese ataque era impregnado también con amenazas en contra del menor, de evitar que contara lo que estaba sucediendo, además de que le anunciaba que si contaba probablemente también habría alguna lesión o alguna intimidación hacia sus hermanitas y que también son sobrinas políticas de esta persona que ha sido capturada. Fiscal, este hecho se registraba ¿dónde? ¿En qué barrio? Acá en Valledupar. ¿Y en qué momento él aprovechaba para acceder del menor de edad cuando él se quedaba solo? ¿Por qué quedaba a manos de él? No tengo precisado el barrio pero en efecto ocurre en la ciudad de Valledupar, el menor y su familia de nacionalidad venezolana y por supuesto en este caso, en estos hechos, los agresores por lo general aprovechan los momentos en que los niños quedan solos en la vivienda junto con ese familiar que termina siendo un conocido y esa confianza es lo que permite que esta persona pueda salir y agredir de esa manera a ese menor de edad. Reitero, es una persona que hace parte del núcleo familiar y que aprovechó esa posición privilegiada para imprimir su ataque sexual a este menor con el resultado ya conocido pero también con la contundencia de la fiscalía que ha logrado convencer a un juez para la emisión de una orden de captura y en el día de hoy será presentado para imputarle el delito y por supuesto para solicitar una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques